Oh my goodness, la reconcha y su reconcha Me acaban de informar de que hoy no tengo clase Bueno, una clase que tenía a las 10, así que puedo desayunar tranquila ¿Sabes lo que es levantarte con ganas de comerte el mundo? No me pasa Hola mundo, ¿qué tal? Aquí me había levantado para hacer una clase, pero que no, que no hay Es que yo no me entero de nada, tío, vivo en otro mundo So, café, café, nos vamos a hacer un café No estoy obsesionada, es solo que me gusta What the heck? Si me preguntáis qué vídeo voy a grabar hoy, no tengo ni fucking idea O sea, yo solo me he puesto a grabar This is my fucking outfit Me quedan 30 minutos hasta tener una clase Me he cansado subiendo Nada, aquí estos 30 minutos voy a grabar tiktok Si grabo tiktok recién me levanto Es que grabo tiktok ahora, luego después de comer vuelvo a grabar tiktok Después de cenar si me apetece grabo tiktok Y de madrugada grabo tiktok Pero no soy una bequita a tiktok No creáis mal de mí And that's it, man Mira, veis, me quedan como 20 minutos Let's do this ¿Veis este pelo tan largo? Hoy ya no va a estar tan largo Ya terminé de hacerlos, pelotudos Odio mi pelo Para vosotros esto puede parecer corto, pero para mí es súper largo Yo lo suelo llevar por aquí Si ya no me quieres tanto por mi pelo, lo entiendo, tío Pero yo te quiero igual Tengo clases, la concha de la lora Where's my phone? Pues ya grabo tiktoks y ahora ya Queda un minuto para que empiecen las clases Y ya me voy a poner seria Si fuera una buena youtuber se supone que tendría que informar ahora de algo importante Pero mi vida no es interesante, o sea que Pues nada, que tengo clases de mate Hostia, son las 11 Llego tarde, llego tarde a mis clases Nos pasa con el café que os dan ganas de ir al baño Vale, información innecesaria Pero tío, es verdad en plan ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué? Cuando ya queda muy poco da mucho grima beber ¿Hoy me cortas el pelo? ¡Qué sacrificio! ¿Pero lo vas a hacer? ¡Acabo de encontrar mi peluquera! Esto se merece un baile El baile de la peluquería Hey yo, what's up? Me he venido aquí a hacer homework Esa cosa que tanto nos gusta a todos hacer No Mirad si me da rabia tener el pelo Así que me lo voy a poner por dentro Tengo clases de mate ahora Son las 12 Pero nadie da señales de vida No sé por qué Me lo cargueo Vale, ya está aquí Ya puedo Mi peluquera Damn Acá limpiando la hoja para hacer palomitas Una de aceite Buah, el otro día me cayeron todas Y lo tengo grabado El maíz LOL Y agua Lo que nos flota Mirad Mirad qué plan tenemos A ver, Lanchi No le dejo comer palomitas No puedes comer palomitas Si no empieza la película Eso es delito, Lanchi Vale, vamos a ver una peli No sabemos cuál es Pero vamos a ver Los milagros del cielo Como yo Que caí del cielo, Lanchi Lanchi, como sea una mierda Bueno, llevamos aquí una hora Que al final hemos decidido ver Una que se llama Contagio Contagio Que aún ha empezado Basically No hemos terminado de ver Bueno, es que al final hemos visto un documental O sea, me he vuelto a ver por segunda vez El documental de Madeleine McKean Que os recomendé en un vídeo hace poco Que bueno, es la desaparición de una niña En Portugal y todo eso Y he salido aquí Porque la verdad es que está bastante bien, eh Hace un solazo Que antes estaba casi lloviendo I think Que creo que voy a salir aquí A tomar el sol o algo Ahora mismo haría el baile de la soledad Pero no lo voy a hacer Porque estoy tan sola Que no me apetece Ok Y voy a cortarme El pelo Me he caído No me lo voy a enjabonar Porque Mucho pateo ¡Ah! ¡Está helada! ¡Está helada! ¡Coño! ¡Mirad qué guapa! ¡Vecinario! Con estas tijeras cambiaremos el mundo Yo no nací preparada para esto La concha me la droga ¡No lo salía! Quiero el pelo Por aquí más o menos ¿Estás listo? Vale, te lo voy a... Por aquí Pues te lo voy a contar por aquí No, vale Hay que rayarse por aquí ¿Qué digo eso? O sea, así en plan Ahí, por aquí Ahí Pero te van a seguir recta Tienes que ir a ponte recta Y esas cosas Ponte recta Vale Cállate la cuco Y ahora voy a coger esto por ejemplo Por ejemplo No me has puesto ni un levantal Aquí estoy yo Y no me he puesto ni la cabella de la peluquería La vaca dar Gracias No me he puesto ni la cabella de la peluquería Pero que era una asesina Ay, Dios mío Ay Alba Estas tijeras cortas Me he echado el rollo ya Ya lo sé Mirad, chicos ¿De verdad? Cómo me está quedando Alba, eso no está nada recto Quiero llorar Ay, Dios mío No sabía Hola Hola Hostia, pilates Hostia, pero ahora yo como te lo corto Igual de esa corte Por aquí Que todo profesional A ver, pues así Pero de un lado está bien Sí Sí La cuarentena nos lleva locas Yo pensaba que no pasaría por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver, por detrás ¿Bien? Sí, muy bien Es que no lo veo A ver, de cortado pues por arriba de los hombros Mira qué mona Ala, pues sí Me lo has cortado bastante Fuera, coña Aún sigue cortando Me he callado Se ha obsesionado Se ha obsesionado con mi pelo Aunque vosotros no lo notéis Yo sí lo noto Lo tenía por aquí This is me with my new look Pa' mi hermana no ser peluquera Le ha salido Debuté ¿A qué sí, Shaftin? Yo creo que estarás más enamorada de mí ahora, eh Literal, hay gente que lo está notando En plan Ya te cortaste el pelo Dios, no sé si es que te has cortado el pelo Pero es que te queda genial O sea, ¿mi hermana es peluquera o qué? Te cortaste el pelo, marru Eso significa que se nota Es que ahora tengo que decir Los 100 ganadores del sorteo de Arizona Vintage Yo estoy aquí pues haciendo Todas las paripecias de sorteos Porque yo pues soy nueva en este mundo Y no sé cómo funcionan estas cosas Me está crujiendo la barriga del hambre que tengo Pero es que no puedo Porque tengo que anunciar los ganadores Ok, I'm delirating Estoy delirando, repito Let, 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 no sé hablar A la verga tururuturú A la verga Mi habitación es una mierda Ni fucking gracia Hola chicos, estoy en Omegle A ti no te voy a grabar la reacción Pero voy a grabar a la otra gente Cuando vaya a Barcelona Fuck Camila cabello Joder Te cortas el pelo Y te quedes como un alambre el pelo Joder Es que haces planchando el pelo en cuarentena Mira, mira Te voy a ser muy sincera Si te estás planchando aquí el pelo Para proveerte guapa Tú si sois de mierda Tú no te contestes Tampoco te quieres Y no te va a creer nunca Porque eres muy fea Y tienes toda la cara un alambre Me lo están diciendo todo esto por Omegle Gente, que se quede grabado Esto va para mi canal Sígueme Marru Bueno, pues me acabo de planchar el pelo Ahora que me lo he planchado parece otra vez más largo Pero bueno chicos Espero que os haya gustado mucho Os quiero un montón Gracias por todo el apoyo que me estáis dando Un saludo a todos los nuevos Que estáis por aquí por el canal Sabéis que eso Que os quiero muchísimo Y que espero que estéis todos súper bien Y que nada Que siempre cuida de vuestras familias Y de vuestros amigos Y de todo el mundo Os quiero Y que ¡Ah! Os como os quiero No sé qué más decir ya ¡Bye!